Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. En Michoacán se vincularon a más de 10 empresas proveedoras de apoyo al comercio exterior con el propósito de impulsar la oferta exportable del Estado, indicó Carlos Huerta Cañedo, Secretario de Desarrollo Económico. En este año fueron 1.572 asistentes registrados. Hubo una participación de 55 empresas del programa TIEM de 2014. Se hizo una promoción de más de 150 productos michoacanos. En el marco del informe de resultados del segundo encuentro Foro de Comercio Exterior, el secretario indicó que el evento arrojó 26 intenciones de compra por parte de inversionistas internacionales. Y de esto se generaron, y es muy importante el dato, 26 intenciones de compra en las que destacan Dulces La Estrella, Guatemala, Moringa Pura, Alcanarán, Brutece a Los Ángeles, Don Aguacato a Los Ángeles. Dicho foro se realizó en la ciudad de Uruguapan, Michoacán, en días pasados, donde también se firmó un convenio de entendimiento para el envío de muestras a la Central de Abastos de Los Ángeles, California. Por Acuasar TV, Héctor Moreno.